Hola, hoy vamos a trabajar el RIA. De momento empezamos quitando la mano izquierda y solo con la derecha pulsaciones, unas cuantas con cada dedo, empezando por el índice. Recordad que ni el palillo se pega a la mano, ni esta va hacia afuera, siempre hacia adentro y alto. Venga, empezamos. Corazón. Anular. Y meñique. Ahora, dos con cada dedo subiendo. Tres. Y contesta a la izquierda. Tres. Y contesta. Uno de cada hora, contestando izquierda cada vez. Uno, 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 uno. Subimos un poquito la velocidad, no mucho. Un poquito más. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos ahora el RIA entero largo. El silabeado que llamo muy despacio y que se noten los cuatro sonidos de la derecha. Y ahora, una pulsación y una pulsación y otra, siempre una y empezando meñique. Después anular, corazón, índice. Meñique. 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 Anular. Corazón. Índice. Ahora, dos. Abriendo bien la mano. Para que veáis bien los dedos en este, que es lentito. Ahora, tres. Paramos cada vez. Quiero que hagamos esta paradita para pensar, para separar los dedos. ¿Vale? Ahora hacemos como el RIA, pero con dos dedos, corazón, índice. Solamente. Tres dedos, empieza a anular. Volvemos a dos, tres, el meñique se queda fuera siempre, el meñique de la derecha. Una, dos, empezando con corazón, y tres, empezando con anular. Dos veces de cada. Una y dos, con corazón, una y dos, con anular, una y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno y dos. Ahora, metemos ya el meñique, lo hacemos el RIA completo, y lo quitamos y hacemos solo de tres, empezando con el anular. Vamos todo el rato pasando de tres a cuatro dedos, con el meñique ahora completo, quitando el meñique, empieza el anular. Pues dos dedos de cada, dos RIA de cuatro dedos, dos RIA de tres dedos, uno, dos, uno, dos, completo, empieza el anular. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y con cuatro dedos nos quedamos con cuatro dedos ya, notando como tocan los cuatro. Y hasta aquí, hasta el próximo día.